Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a todos y a todas, soy Antonio Berlín, como ya sabés Así que hoy vamos a darles las gracias, gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo Y vamos directamente a los horóscopos, hoy vamos de horóscopos y vamos a ver cómo van a ir todos los horóscopos a partir de hoy Vamos a ver cómo se va a mover la situación Y vamos con el horóscopo cáncer, así que cáncer, aquí te mando toda mi energía Toda vibración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo Y a ver qué nos depara en los próximos días Recordar que en este momento tenemos una conexión muy importante energéticamente Vienen varios portales que se van a sumar a partir de ahora Y ahora estamos muy alineados, aunque ustedes saben que también acaba de entrar una luna azul Una luna muy fuerte, una luna que pasa cada cientos de años Que nos va a definir también como humanidad y como planeta Por lo cual todo eso va a influir energéticamente en todos nosotros En este caso vamos con el signo cáncer, como les dije A ver qué es lo que va a pasar, a ver qué va a pasar con el amor En la parte económica, finanzas, relacionada con todos los aspectos Y al final diremos el uri, el color de la suerte y providencia Bueno, vamos a utilizar en este caso las diosas del oráculo Que es un mensaje directo para ustedes Que deben confiar plenamente y también el tarot del paraíso Es un tarot muy sabio, muy conectado y de muy buena forma Después vamos a utilizar las diosas, el tarot Vamos a utilizar el tarot con la evidencia para el tema del amor Y el tarot y la evidencia también para otra tirada Para el tema de finanzas, economía y trabajo Para los próximos días, a ver cómo se va a comportar todo Así que por favor estén muy atentos Voy a hacerlo con todo el amor del mundo Con toda la energía Recordarles que todo esto lleva un tiempo de meditación De trabajo importante Para poder todas las semanas dar a ustedes Brindarles todos estos horóscopos Para que ustedes puedan conectar Y si no conectan, si no se identifican Por favor déjenlo por el universo Y recordarles que si quieren una consulta O una evidencia en privado Para ustedes poder ver y saber Ahí sale el canal, el WhatsApp y el teléfono fijo Bueno, vamos a recordarles Pedirle por favor un like Si les gusta, compártelo Para así poder ayudar a más gente Suscríbanse al canal Denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones Y no olviden poner debajo de los videos Vuestros datos para esa lectura de evidencia en privado conmigo Bueno, sin más que decirles Vamos a empezar Y vamos con el signo cáncer A ver qué nos dice la diosa Vamos a ver Primero vamos a empezar por la diosa A ver qué nos quiere decir el signo cáncer Cuál es la energía Cuál es el comportamiento Qué es lo que va a suceder a partir de ahora Bueno Nos sale Bueno, nos sale primero Nos sale la diosa Doncella Mariposa Transformación Experimenta enormes cambios Justo ahora Lo que tiene Grandes bendiciones Doncella Mariposa Para el signo cáncer Transformación Experimenta enormes cambios Justo ahora Lo que Lo que Trae grandes Bendiciones Vale Aquí Mejor imposible Transformación Para el signo cáncer Con grandes cambios Y grandes situaciones A partir de ahora Vamos ahora A enfocarnos En el tarot del paraíso A ver cuál es el mensaje Cuál es la energía Qué nos quiere decir El lugar donde estoy Es magnífico Aquí se ve un precioso Se ve un resplandor dorado Se ve el bosque Se ve el lago Precioso Y nos dice El lugar donde estoy Es magnífico Esto es en relación A lo que es el signo cáncer Se simboliza La buena energía La buena vibración Como algo maravilloso Algo que está conectado Para ustedes Vamos ya a hacer la lectura Vamos a enfocarnos En la lectura Y la evidencia Para el amor Para el signo cáncer A ver qué nos depara En los próximos días Qué es lo que va a suceder Cómo Cómo va a conectar la cosa Recordar siempre Esto es una lectura generalizada Por favor Si no se identifican Déjenlo correr Al universo Bueno Vamos a enfocarnos En varios puntos En varias cosas A ver un poco Lo que me marca Lo que sale Aquí tenemos realmente Basto De entrada Tenemos copas También No perdón El juicio Y tenemos oro Vale Esto en relación A lo que es El signo cáncer Cáncer Aquí nos marca Yo siento Que van a ver Digamos Van a empezar A saberse cosas Informaciones Van a empezar A digamos A dar pasos adelante Tanto esta persona Como tú Digamos Como que todo Se va a empezar A saber Como que toda Esa información Todo lo que se ha hablado Todo el pasado Todas esas dudas Todas esas inseguridades Hablan como que Todo eso se va a ir Moviendo Como que va a ir surgiendo Digamos Por parte de ustedes Digamos Como que todo Se va a ir Unificando Pero también Va a haber Una mayor conexión Sentimentalmente Hablando O sea Yo de entrada Ya les digo Que si va a haber Una estabilidad mayor Se va a aclarar Todo Se va a haber Un gran Yo siento Que se va Informar De todo lo que Ha pasado El porqué De muchas cosas Que a ustedes Por un lado Y por el otro Les ha creado Muchas dudas Mucha inestabilidad Les puedo asegurar Que aquí Aparte Siento que se van A dar pasos Para ustedes Importantes Porque el sentimiento El amor Está muy unido Muy conectado Y por lo cual Todo esto Va a empezar A moverse A partir de ya O sea Que no pueden Tener miedo No pueden Tener inseguridades Porque les puedo Asegurar Que vienen Cambios Importantes Va a haber Yo siento Que a partir De estos días Va a haber Como un antes Y un después Va a empezar Esta persona Digamos A pronunciar Va a empezar A aclarar A decir Lo que siente Lo que piensa Pero estoy hablando Todo eso Les va a dar A ustedes Un gran subidón Porque yo veo Que va a ser Algo realmente Positivo Que va a conectar De muy buena forma Y aparte Va a hablar De un poco De ese pasado De esa situación Del pasado Que tantas dudas Le ha ido creando Le ha ido creando Por momentos Por situaciones Bastante extrañas O inestables Pero si sé Que lo que acontece Y como viene todo Va a ser importantísimo Y positivo Para ustedes Por lo cual No deben tener dudas Porque si sé Que los propósitos Y la situación En sí Va a ser totalmente Para bien Eso va como A aclarar Va a mover todo Va a empezar A establecer situaciones Que hasta ahora No se habían podido Por lo cual Deben confiar En lo que les digo En el signo cáncer Les puedo asegurar Que se va a aclarar Todo lo que ha pasado Hasta el día de hoy O sea Va a haber como Un reseteo Va a haber una información Va a haber Unos cambios Y unas situaciones Que por ustedes Van a ser ejemplares Y totalmente positivas Por lo cual No pueden tener dudas De los propósitos Y de los cambios Que vienen a partir de ahora O sea Que todo se va a aclarar Todo se va a definir Lo que viene Va a ser para bien Y va a ser realmente Todo bastante importante ¿Vale? O sea que Siento que la situación Va a ser muy muy conectada Va a ser de buena forma Y al final Todo esto Va a dar un giro De 180 grados Que es lo que siempre Hemos hablado Y es la energía Que yo percibo Y es la que me llega Todo el tiempo A nivel general Pues esto va a pasar Con el signo cáncer ¿Vale? Así que cualquier duda Se va a aclarar todo Se va a definir todo Para un presente Y un futuro Esto le va a traer Mayor continuidad Mayor unión Entre ustedes Mayor amor Se van a reconciliar Y se van a establecer A presente Y a futuro Y esto les va a dar A ustedes Una fuerza mayor Les va a dar Un gran cambio Que es necesario Para ustedes O sea que aquí Se va a aclarar todo En el signo cáncer Así que por favor Confíen Recordarles siempre Que esto es una lectura Generalizada Cualquier cosa Déjenlo con el universo Y si quieren Cargo conmigo Ahí salen dos teléfonos Vamos ahora Con el tema Financia Economía Trabajo A ver Que nos marca Para los próximos días Vamos a ver Cómo van a hacer Las cosas Qué va a suceder Cómo se va a establecer Todo Bueno El tema laboral Económico Todavía Lo que va a ser Van a estar En un punto Importante ¿Vale? Van a tener que seguir Peleando Y luchando Y luchando Por cosas Que ustedes Van a Para poder conseguir Que al final Se van a conseguir Y van a tener En poco tiempo La información Pero si tienen Que tener Claro Lo que van a Lo que van a hacer O qué paso Van a dar Porque aquí se ve Porque aquí se ve Que van a estar En un punto Que van a estar Que tienen que Tomar Decisiones Que tienen que Dar ese gran paso Dar ese gran cambio Porque todavía Están como un poco Perdidos Están un poco Que no saben Qué paso Dar Cómo establecer La situación Y es fundamental Que ustedes den Ese gran paso Que esto se mueva Se establezca Porque esa energía Va a hacer Que todo cambie De manera positiva Por lo cual En los próximos días Van a ser Días de lucha De entrega Importante Para ustedes Que al final Les va a dar Esa gran fuerza Y ese gran cambio Y es necesario Para todo Lo que va a suceder Y cómo se va A establecer todo Pero si pinta Muy bien A presente Y a futuro Inmediato Se van a ver Se van a saber cosas Se van a llevar A cabo cosas También Que van a ser En definitiva Situaciones reales Bastante estables Bastante positivas Por lo que puedo apreciar Y por lo que puedo ver A nivel general Por lo cual Las condiciones Todo general Primero va a ser Para bien Les va a dar Una gran fuerza Una gran estabilidad Va a haber Un gran cambio Un gran propósito Por lo cual Todo va a ir Muy marcado Y de muy buena forma Y es lo que yo quiero Que ustedes identifiquen Y sepan A partir de ahora Para que todo esto Se abra Para que todo esto Tenga unos cambios Y una situación Realmente importante Entonces Esto es lo que yo sé Y lo que me marca En estos momentos Entonces Lo que está claro Es que si viene En propósito Y si vienen Grandes cambios Vale Que es lo que les estoy diciendo Y todo va a ser De manera inmediata Así que atentos Cáncer En los próximos días Pero van a tener Que seguir luchando Para conseguir Esos objetivos Bueno Vamos ahora Número una suerte Número una suerte Es el número 5 Así que espero Que hagan algo Mucho Y nos vemos En el próximo video Gracias 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 Gracias